Bueno chicos, en este drama de flujo les mostraré cómo sacar el promedio entre dos enteros. Lo primero que tenemos que hacer es pedir al usuario que ingrese los dos números que necesitamos promediar. Esto lo llamaremos n1 y n2. Como es un valor ingresado por el usuario, indicamos una flecha hacia adentro. Luego de esto, vamos a definir la suma y el promedio. Definiendo como suma es igual a n1 más n2. Y promedio como prom es igual a suma dividido en dos. Unimos. Y luego de esto simplemente le vamos a dar el resultado al usuario. Escribiendo el promedio es, invocamos la función prom que habíamos hecho. Y como este es un mensaje que el programa manda, se indica con una flecha hacia afuera. Unimos. Y este sería el drama de flujo.